Casi no puedo controlar mi nervio, que en mi vida había sentido tanto miedo El maquillaje oculta, mi estado psicológico esperando recibir la noticia de mi diagnóstico Lamento decirle que encontramos una lesión malina en sus pruebas Tengo cáncer, me quedo en el limbo, en un trance, en un abrir y cerrar de ojo mi mundo es un desbalance Voy a morir, voy a vivir, quién lo va a decidir, cómo afectar a los míos cuando les vaya a decir Corre el tiempo, empiezo a ver los cambios en mi cuerpo, el crudo reflejo de aceptar mi nueva yo en el espejo Me enfrento cara a cara cada día de salvo, no todas las princesas tienen el pelo largo Sin embargo tu presencia crucifica mi herida, quién eres tú para arrancar mis pechos que son fuentes de vida Quién eres para arrancarle los pétalos esta flor, pero soy de loto, pureza y honor Mi resolución, cancelar la depresión, la ansiedad, no hay opción, en mi recae la decisión De ser tu último querer en esta misión, y me integrirte a libertad aunque me tengas en prisión Soy yo contra ti, quién va a ganar, quién va a perder Soy yo contra ti, alguien tiene que vencer Soy yo contra ti, en esta lucha de poder solo una cosa te prometo Y esta guerra, no eres invencible Ando en modo de guerra, soy indestructible A mí, a mí, a mí no me vas a derratar, fuck cancer A mí, a mí, a mí, a mí no me vas a derratar, fuck cancer Maldito, tú quieres verme muerta como un piano sin tecla Vives dentro de mi alquilado, pero soy quien pone la regla Sin freno entre el veneno, radiactivo como un tren Y una voz que me dice, estás en las manos de un nazareno Grita aunque la quimio, queme, queme su posi Seré la leyenda, el oro de su metamorfosis Soy hija, soy hermana, abuela, soy madre Prefiero darle guerra en vez que lo haga alguien de mi sangre Yo no, tiro las toallas, tú no, de los dos se vayan No llego a tal enemigo en el campo de batalla Puedes tocar mi cuerpo, mío, me he hitocado No olvides dejarme, mi carnaño, mi fe es inquebrantable No te robarás quien soy, mi espíritu es más fuerte Esta guerra la tengo ganas, aun si me enfrento a la muerte Soy yo contra ti, quién va a ganar, quién va a perder Soy yo contra ti, alguien tiene que vencer Soy yo contra ti, en esta lucha de poder solo una cosa te prometo No voy a retroceder En esta guerra, no eres invencible Ando en mod de guerra Soy indestructible A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar A mí, a mí, a mí no me vas a ir en vida A mí, a mí, a mí no me vas a derrotar A mí, a mí, a mí no me vas a ir en vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!